Flonet, cuatro años después. La verdad es que no teníamos ni idea que íbamos a llegar hasta aquí, cuando comenzamos con el desarrollo de Flonet. Nos imaginábamos muchas cosas, pero la verdad es que no nos imaginábamos que llegaríamos tan lejos y que pudiéramos hacer tantas cosas y que el proyecto fuese compartido por tantas personas. Un diseño ofersouse, madera, cortado con láser... Ha sufrido diferentes modificaciones, iteraciones. Las placas NACE32 no existían cuando comenzamos a hacer el proyecto. Sí estamos muy contentos por toda la gente que hemos conocido, a la gente que hemos empoderado, o se han empoderado ellos solos, con la tecnología, la ciencia, el arte, el pensar que podemos volar, que tenemos derecho a volar. Ha sido increíble estos cuatro años. Quizá sí que podemos tener una espinita clavada, en el sentido de que no hemos sido capaces de desarrollar una comunidad. Algunas comunidades se han generado, claro que sí, pero no ha habido un empoderamiento en el sentido de que ha habido una comunidad de desarrolladores que hayan mejorado la app o incluso el diseño. Casi todas las mejoras las hemos realizado nosotros. Es algo que tenemos que aprender, ¿no? Pero bueno, aún así, pues la gente de Mirantelab, en Sao Paulo, Foro CNU, en Tailandia, ¿no? Pues han usado esos drones, ¿no? Y estamos muy contentos por haber aportado lo que hemos podido aportar en su desarrollo artístico, tecnológico o científico. Estamos aquí en la hora del Centro de Arte, donde hemos querido, quizá, parar el tiempo, hacer como una foto del taller de una persona que estaría construyendo un floney, ¿no? Donde está a punto de montar los motores, a punto de soldar la electrónica, a punto de ensamblarlo todo y hacer el maiden flight en el vuelo, donde tiene la adrenalina a tope, y pues se enfrenta a esos primeros decisiones, ¿Volará? ¿No volará? ¿Se romperá? ¿Qué va a pasar? Y lo que hemos hecho ha sido mostrar tanto los vídeos como fotografías de personas alrededor del mundo que se han fabricado un drone o lo han modificado, de alguna manera se han apropiado de él y no son fotografías nuestras, sino que son fotografías que ha hecho la gente. Cómo evolucionar el proyecto, hacerlo más colaborativo y seguir volando en el espacio aéreo libre. Gracias a todos vosotros, los que lo habéis comunicado, apoyado, fabricado, de alguna manera. Estos cuatro años han sido increíbles y ha sido también gracias a vosotros. Muchas gracias. ¡Felimos! ¡Ah! 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 ¡Oh, be careful! Gracias por ver el video.